Carlos Andrés Tarazona, que es el nuevo gerente de Viva Éxito en Vigado, ¿verdad? Así es, Octavio. ¿Y usted está esperando cargo? Hace poco más de 10 meses, Octavio. Ah, no, 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 ya lleva un buen rato aquí, de modo pues que pasó el periodo de prueba con una exposición, ellos le llaman museo local, ¿no? Pero son los 12 atractivos imperdibles que tiene Medellín. Así es, así es. Y entonces la invitación es a todos los amigos de Octavio Preza a que vengan al Centro Comercial Viva en Vigado y disfruten de los 12 imperdibles que tenemos de nuestra ciudad en esta época tan hermosa que es la época de las personas. Vea, por ejemplo, esta maqueta, mire. Mire, Laura. Entonces, aquí tenemos a Medellín en miniatura en esta plazoleta de atracciones de Viva Éxito, ¿no? Tenemos 12 lugares imperdibles hechos a escala en impresión 3D con mucho amor, con mucho color, con mecatrónica que recrean un poco esos lugares tan imperdibles que son de nuestra ciudad y que propios y visitantes estamos llevando a las personas de allá. Y lo que queríamos era tenerlos todos en un mismo momento y en un mismo lugar en nuestros centros comerciales. La pregunta difícil. Uno ya no sabe a cuál de los centros comerciales ir porque cada uno se la jugó en esta temporada de flores del 2024 a ver cuál atrapa más público con los atractivos que ha puesto con motivo a la Fe de las Flores. ¿Cuál es entonces la razón para que venga el público a ver esta exposición magnífica de los 12 imperdibles de Medellín? Recuerden que es totalmente gratuito, que los parqueaderos es totalmente gratuito que pueden venir y encontrar muchas cosas maravillosas también las ofertas de las marcas, la gastronomía que tenemos, nuestra exposición y demás que lo hicimos con mucho amor para propios y visitantes. Oye, esa es una razón porque no me toca pagar parqueaderos. Carlos Andrés, muchos éxitos en su gestión. Muchas gracias y los esperamos acá. Vamos a recorrer esta exposición. Claro que sí.